Que grosero eres Que grosero eres I gonna make it alone Me agarro los huevos pues soy el aldón Thanks everybody, ahí voy by my own Un mercenario voy a hacerme un clon I give a fuck about crones on the thrones Never go back and I'm smacking no hoes Solo a sus musas, sin blusas y mo Se ponen celosos y dicen que no Spitting so old por mera diversión Me agüeren así, no hay na' frustración No confundir el amor con pasión A una no la acompaña la traición Y bare baggy pants and a clean Bare neck and shoes que reluzcan como Brink y Reginald Tocarlos like a dealer freely thousands Lyrics to kill fans, teniles business En the pill los otros suenan pardos Yacen la noche como un gato azul Roberto Carlos Yacen sueños pisoteados sin plasmar y sin poder tocarlos Darles play a su delay viviendo como rey Mi son no es todo el globo Ellos son pino estoy jugando bolos Soy el padrino les abriendo el bolo Con todos mis primos haciendo unos coros En la esquina todo el día parados como yo los mato Cualquier formato, tu dime que comenté flaco Saco temas como si fuera aparato Reproducto lo soy pues soy la verga Y hasta de tener chamaco regao' por todos lados Cuando hagamos pruebas tu que hacías donde estabas No recuerdas wey, tu alimentándome Si tu chitonca aquí nadie sabe de na' Estoy viviendo como un conde Ay Dios tu perdóname esto Sé que nunca se me va quitar Días en que tuve que comerme ratas pues no había cosas mejores para probar Y aprendí de lealtad el aldón Con un ron aplastado en el sillón Incinerándose un blunt el más cabrón Y apto para esto si lo topas y lo mezclas Tu terminas en prisión o en un anexo Ellos sin duda están pensando en sexo Yo con mi chica enviándonos un texto En otros ojos se preguntan ¿Qué carajos es eso yo lo mío? Porque ya conozco ese proceso si Soy un chamán ahual jaguar caiman Carmal al mal que quiera ser igual no hay tal un carcamán Fui piso donde quise enterrer no habéis mal astral O poder controlar pero vengo de adamant Si tu mierdas de amenti ser off como mantis Sacando tus demonios fuera pa' pasear los gratis No esperes trato especial o la vida te va a dar por el culo hasta para llevar Y vas sin tarearte las pompis yo Bailando mierda actual escuchando classic hip hop Estudiando la lo general a making noise y mi equipo Esos tipos intentan escupir like this se van de nose Les causa hipo no adivinas falta practice Es que ando cico soy nocivo jugando contigo Y con aquel que el beat juegue conmigo Rompe en mi corazón que es cuando mejor escribo agresivo man Postulo que solo con las palabras y la mierda que escribo si no no vivo I don't gonna cry like a fuck for a fucking lag Serían lágrimas de cocodrilo y no es mi estilo I don't give a fuck at all I never gonna cut the hilo Así que socalo de lo que traigo aquí escondido En corto vas a pensar en el libido malparido ¿Quién crees que soy malnacido? Yo un pervertido Soy sayonara, soy un saiyajin, un jinso Ya hay zanahoria, cocino, quizá pepino Pa' que coman, ahí está la olla, sírvanse yo me retiro Un asesino a sueldo liquidándolos a tiros Pa' pa' Serial killer serio en mi obra en mi tesis metido Lirica al insane haciendo bully con workplace Eat it on my place like playing world back in the days Paréntesis suspires Todo mejora con el tiempo por ello es agradecido Brinda con zero view el cabrón rapea hasta dormido Me trae cansado pero aquí sigo sirvo un trago De algo escupe fuego como un dragón y movimientos de Aikido Aquí no ves y preses más y creces bien la mata Puedes hacer algo de interés Me traslado como apretando algún switch Como un click o algún link de internet Flying like a fucking jet Teletransportándome como si fuera cable Y ahora ya empezó a llover Yo voy a ver si puedo hacer o armar mi fucking label And way now Yes I'm available, incredible, unstoppable Look with the saber man Hulk surfs, no one scoopo por doquier Toneladas de hadukens como río y gang Spitting, spitting, shuriken, speed como Speedy González y content man Tu que sin atuenditos estupids Pónteme tu y tu a tu trupe Los dejo rezándole a la virgen de Guadalupe Tienes peor tino que un puto stormtrooper Wey, entonces es normal que no me preocupe Como ño, como coñal por mayor Si se trata de ti Como tonto mirando tus totos listo frente a mi Con momentos como estos da gusto existir No me avientes con las piernas y te va a venir Yo soy el virus más potente que encuentra por aquí La corona la verdad yo solo la puedo ver en AC En su mano fría como un IC Aún en vigilia nosotros vamos a repartir el VIP En mi silla estoy tranquilo con muchísimas ganas de escupir Bienvenidos a la introspectividad y gracias por venir Cero actividad, la gravedad aumentada en un número Que ya ni eres capaz de inteligir Bitch, gonna make a fucking glitch Twitch tan heavy que va a tronarle la meme a todo snitch Y mañana consumir la mierda buena crema sazonada aquí Con dureza que ya mejor ni te voy a decir Give me the mic, I'm gonna hit him like Mike En el aire como Mike, como un corrone like Michael Lirical Muay, comparativa no hay Con Papatino el Mamai, que hay cualquier beat en el que caigo Demasiado grande, demasiado grande para ti Si mencionas mi nombre, lírica cínica digna de estudiarse en clínicas Bien clean, lyrics tan limpias que rechinan apenas Si las tocas compare Si las copio aceite, chifla tu madre Estoy en tierra firme broseando, me conozco bien los vientos y los mares Tú en la boya o en la olla, pfff, como un fucking pozole Si relinchan, pfff, como caballos Yo no más les digo, le los sirvo con frijoles de la olla Steak y guacamole, tomo un break, mira Prueba del cake que preparé para mis comensales Check that meal, check a los limp shit y cut your head like a new fake Nuevas conexiones mentales Sell the panic and I sell the pill Aunque no tenga ni un fucking bill Vamos a ponerlos a strip, iba a saber como Aquí la vida trae feeling de fin de Akira, Kurosawa Akira, Toriyama en cualquier tomo, como Akira Dekatsuhiro, Otomo Heroes como en moto, veo todo color de cromologramas Yo me los como, son las ramas de este homo Soy frondoso y veo mi rostro en varios gnomos Esto ya ni es rap, ya Puro estilo de rap, ya Estruendos que irradian Like heck de Arabia For sure Tiramos la vía en el micrófono Sure Lo destrozamos a los joggers Now uh Yeah we can do it And they gonna uff Si lo disfruto ya uh Me gasto mi karma aquí Ni tengo que elevar el ki Cause them soy tre malefic Estilo subgracian chick Como un viajero del tiempo Rimando sobre cualquier tempo Calmado o estilo violento De tan rápido veo todo lento